Doctor Mancera, por favor. Muy agradecidos con el gobernador, como lo estaba yo diciendo en el mensaje, porque si bien es cierto, nosotros queremos dejar clara nuestra solidaridad y trabajo conjunto en la República, era muy importante que estuviéramos en Guerrero. Él tomó esta estafeta, es la primera vez que se realiza esta operatividad con el apoyo de los 32 estados de la República y muy reconocidos. La verdad es que ha sido un trabajo bueno, tenemos resultados, hay órdenes de aprehensión cumplidas. ¿Cuáles son los resultados? Mira, de las cifras que yo recuerdo en este momento, debemos tener más o menos unas 19 personas puestas a disposición, unos 11 vehículos recuperados con reporte de robo. Ahora que pasábamos a hacer la supervisión con el señor gobernador, tenían otros dos vehículos detenidos, pero hay una cosa bien importante, la disuasión que ustedes vieron en el video, el patrullaje, esa es otra tarea también bien importante. ¿Cuántos elementos va a permanecer? Están cerca de 400 elementos. ¿Qué va a permanecer aquí este operativo? Bueno, esto lo estamos planeando, si yo no mal recuerdo, de tres días, o sea que debe concluir para el día de mañana. ¿Se puede tener resultados con tres días de operación? Se puede tener una muestra de lo que se puede hacer y se puede tener una muestra de lo que podemos repetir pronto. ¿Cuál es el costo que tienen? Nosotros tenemos nuestros costos operativos y lo aplicamos así en el mismo pacto federal. ¿No afecta la operatividad de la ciudad de México? No, tenemos perfectamente trabajando nuestra operatividad, así como la tiene Hidalgo, así como la tiene Puebla, cada quien tiene su operatividad calculada y cada quien participa en la medida que lo puede hacer. ¿Cuál va a haber algún mecanismo para delincidencializar a los estadounidenses? Pues mira, también depende mucho quién levanta la mano, si Omar dice yo quiero... A petición de parte. A petición de parte, de inmediato vamos a operar por allá en Hidalgo. ¿El siguiente cuál es, doctor? Hidalgo, seguramente, porque el señor gobernador está aquí presente, nos dice que Hidalgo, pues Hidalgo, vamos para allá. ¿Las personas puestas a disposición, por qué les lo tuvieron? Algunos por orden de aprehensión, otros por flagrancia, encubrimiento por receptación y también los que correspondieron a vehículos con reporte de robo. Pero armas, no tengo en este momento reporte de armas, pero puede ser, no pregunté por armas.